Ya suena la sirena del tránsito, también la presencia del cuerpo de bomberos con las unidades como es tradicional, la algarabía también de los muchachos que hacen notable ya la presencia del fuego de la independencia. Estamos a unos 50 metros, 50 metros de que arriben ya los muchachos a este punto donde nos encontramos y lo vamos a tener ahí en primer plano en estas imágenes de TV Sur, Pérez Celedón, imágenes de nuestro compañero Kevin Serrano. Aquí ya ingresa la motocicleta que es parte de la comisión cívica y nada más, vamos a ver en instantes al joven que traslada la antorcha de la independencia. Aquí tenemos el arribo a Pérez Celedón. Aquí tenemos la señal en vivo de primera mano en TV Sur, Pérez Celedón, 11.44 minutos de la mañana de este 14 de septiembre. La noticia es que el fuego de la independencia ya está aquí en el PBT, ubicado en San Isidro del General. Aquí está la imagen de TV Sur, Pérez Celedón, la imagen de primera mano, el primer plano ahí de la llegada del fuego de la independencia a nuestro cantón, reiterando, dos años después se vuelve a vivir una imagen de este calibre, una imagen que siempre llena de mucho orgullo a todos los costarricenses. Y aquí está también a su derecha Kevin, la antorcha y también las autoridades del MEP, don Rodolfo Hernández, que está por acá, el director regional, también el viceministro de la parte académica del MEP, que es parte de esta celebración. En el fondo escuchamos también las sirenas de las unidades del Cuerpo de Bomberos. Así recibieron este miércoles 14 de septiembre de este 2022, el Juego de la Libertad, ese que recorre todo el territorio nacional y nos muestra la importancia de vivir en un país libre e independiente como Costa Rica. Estamos celebrando 201 años de vida independiente. Muchos estudiantes de diferentes centros educativos se hicieron presentes a esta actividad. La Comisión Cívica Organizadora, en el caso de Pérez Celedón, hizo toda una logística con la participación de alrededor de 300 estudiantes de diferentes centros educativos y dividió este recorrido en dos trayectos, uno que comprendió desde el sector de la Georgina hasta el Parque de San Isidro del General y otro desde el Parque Generaleño hasta el sector de Convento, donde se le entregó a la Dirección Regional de Educación Grande de Térraba, que comprende el Cantón de Buenos Aires. Y la verdad que ha sido algo muy bonito, porque digamos, es una experiencia que, digamos, por lo menos yo nunca había vivido, entonces, saber que eso representa mucho para el país y eso es, digamos, y venir desde allá corriendo con la antorcha, digamos, con la gente del cole y todo, es muy bonito, entonces, es una experiencia muy bonita. Sinceramente, solo una vez había hecho esto antes, pero aquí con tanta gente, es una experiencia completamente nueva, muy bonito en realidad, saber qué es lo que significa la libertad de Costa Rica, la independencia, entonces, muy bonito habernos traído todo este trayecto. Claro, y más, digamos, por ser este nuestro último año, siento que es una experiencia que uno va a recordar, más que todo, y siento que después de estos dos años, todo el mundo esperaba esto, poder tener la experiencia y sentir lo que es la patria, más que todo, pero sí. Es una experiencia muy bonita, más de ser los primeros de recibir la antorcha y ver todas nuestras escuelas, esperándola, muchos, la gran mayoría con bailes, y sí, muy bonita experiencia. Ustedes lo hacen como de atrás para adelante, ¿verdad? Lo reciben, bajan hasta el centro y ya tienen que retornar a sus casas por allá. Tiene un significado muy interesante, muy especial. Sí, queda agradado por mucho tiempo, bonito, correr la antorcha por primera vez, y espero que haya muchas veces más. Siempre el Liceo del Jardín se caracteriza por eso, por ser muy empeñados en que todo salga muy bien. Sí, esperamos que el otro año también haya más participación, este año el colegio por diversas cosas no pudo salir a esperar la antorcha, pero esperamos que el otro año haya más organización. Excelente, eso nos inspira al fuego, es una inspiración divina para seguir soñando, para seguir creyendo, y siempre de negativo a positivo. Don Melvin, una fecha histórica también, me lo decía usted fuera de cámaras, que una jerarquía de este calibre, no se había visto antes en Pérez Celedón, y hoy usted está siendo parte también de esta fiesta. Claro, eso es democracia, necesitamos volver a unirnos, volver a creer y salir adelante entre todos, es la única manera. ¿Qué le ha parecido a todos? Muy bien, excelente. Es para nosotros, anfitriones del Liceo UNESCO, darle la bienvenida con un fuerte aplauso, démosles ese fuerte aplauso a ellos que nos acompañan en esta mañana. Querida familia, estamos celebrando 201 años en que nuestro país, al igual que el resto de los países centroamericanos, se unen en la alegría de celebrar con responsabilidad social el derecho de ser libres. El fuego de la patria nos invita a hacer luz, donde se manifiesta en el fervor cívico de los costarricenses. El fortalecimiento de las formas de pensar y actuar, desde la solidaridad, la equidad, la justicia social, la inclusión y el respeto, la sana convivencia y la integración al mundo, promocionando una población global con identidad nacional. La patria nos convoca a hacer luz, nos invita a festejar con nuestras mejores galas, coloridos, culturales, desfiles, el recorrido de la antorcha de la independencia, festivales, actos cívicos y otras actividades alusivas a esta gran fiesta, con la que se fortalece nuestra formación, convirtiéndonos en personas críticas, reflexivas y amantes de su país. Así se vivió la fiesta patria en el recorrido de la antorcha. ¡Suscríbete al canal!